¡OLÍPICA! 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 Bueno, yo pensé que eras un poquito más decente, o sea, porque eres grosera... No, 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 no es que seas decente e indecente, es que no me interesa conocerte, o sea... Pero porque eres así, mira, yo... o sea, yo soy un hombre, tú eres una mujer, nos podemos conocer. Vamos a conocernos, mi vida, acérdame una invitación. Sí, eres un maluco inmondado. La verdad es que no, quién se va a estar poniendo hasta llamando a una mujer así porque sí... Porque no, mira, los caball... mira, los caballeros existen. No, no, no me interesa, chao. ¡Ah, me estás colgando! ¡Balurdo yo! ¡PREÉRATE AÍ! ¡Venga! Pero para qué llamas, ya no te dije que no, o sea... Sí, está bien. Dígale que estoy maluco inmondado. Sabe una cosa, ¿a poco ni quería... a poco ni quería salir contigo? Si tú también eres un... un tronco de maluca, ya que me di cuenta que tú eres puro Photoshop, tú eres la propia mujer que monta fotos ahí en Facebook, pero la arregla en Photoshop para que se puede ser bonita. Photoshop es puro tuyo será. Tú eres la propia metemono maluca que eres en persona, oíste. Y maqui... y ma... y sin maquillar es peor, oíste. Ardido, ardido. ¡Ah! ¡Me estás colgando! ¡Espérate ahí! ¡Oh! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Ah, Carever! ¿Cuál es la mierda tuya? De hecho, ya me tienes aburrida. ¡Qué mono! ¡Qué llamadera! ¡Me vas a descargar teléfono! ¡Me vas a descargar teléfono! ¡Mete mono con sentimiento para ti, dice! ¡Mete mono tu madre! ¡Mete mono tu madre! ¡Mete mono tu madre! ¡Puro maquillaje! ¡Puro! ¡Puro! ¡Ah! ¡Me estás colgando maquillaje! ¡Pura falacia, mami! ¡Voy por ti! ¡Oh! ¡Mama完p*** tú que no entiendes, Carever 30! ¡Consentimiento para ti, mi amor! ¡Puro, puro, puro maquillaje! ¡Puro! Pero qué nada más maquillaje, puro puro... Porra sí, ¡ah, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué hora me vas a seguir llamando? ¿Ya? ¡Ya me tiene harta y un toque! ¡Hasta que por favor le hagas un favor a esta sociedad y al facebook! deje de estar engañando a la sombra. ¡Mira! Tío, parece que no quiero salir contigo. No me cuide esa salir contigo! ¡Deda Lourdo, vas Lourdo!!! ¡No diría el cha perro, yo a poco ni quería! ajá, me estás colgando, espérate ahí ajá, bueno, ¿y hasta cuándo? metemonos, metemonos, metemonos con la llamadera ya consentimiento para ti, metemonos, metemonos, metemonos pura pali lo que está ardido, 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 ardido porque no me interesa salir contigo, no joda a mí tampoco me interesa salir con una maluca como tú, maluca hasta marica debe ser yo te digo algo con una cosa, con una cosa fea como tú es mejor ser marica, te lo digo ajá, bueno, pues siga metiéndose a su gu... ajá, me estás colgando espérate ahí metemonos metemonos a tu madre, hijo de tu abuela todas tus descendencias, ya hayan dado a joderme ajá, me estás colgando espérate ahí bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer para que me dejes de llamar? nada, escúchate, tengo una promoción buena, mami si usted es pura falacia en redes sociales de promoción en nuestra estética le arreglamos ese galón ¿estás oyendo, mami? pa' que te arregnes el galón pa' que no solamente te van lindes Facebook también en las calles ahora sí parece un barrilete lejos te es bonita pero de ser que eres pura varilla y goma ajá, pero tiene que te afecta si yo soy maluca o no estás ardido porque no quise salir contigo ya la verdad, la verdad sí me afecta la verdad sí me afecta ya, ya, resígnate, resígnate, balurdo la verdad sí me afecta sí me afecta sí me afecta porque eso es contaminación visual, mami estás contaminando el medio ambiente contaminación visual si tú me estás contaminando, hijo de oreja que hace de media hora me estás llamando ya me tienes aburrida, harta, malp***o ¿qué es qué? ¿tú quieres saber quién soy yo? ajá, pero dime quién eres, maric***o ya me tienes harta habla ajá lo que eres tú, ¿quién eres tú? ¿qué? ¿tú quieres saber quién soy yo? lo que sea contigo, lo que sea lo que sea contigo llame, mami ya, pura falacia contigo tú quieres saber quién soy yo, mami tú quieres saber quién soy yo habla, habla, habla lo que sea, habla ¿qué es lo que es? bueno, yo soy el Kindle y mi Gasterio, caí te estoy botando el chupo ahora sí, pues oye, mi amor fíjense, mí para qué mala está más oye, mi amor quiero decirte que eres todo lo contrario a lo que te estaba diciendo eres una mujer muy linda veía, moza esta pégate la mandala va a ser tus amigas, ¿vale? y no creas nada de lo que te dije eres muy hermosa tanto en Facebook como en persona, oíste dale, mi amor dale, mi amor chao, gracias botaste el chupo caíste tú puedes ser la próxima víctima del Kim oh my god tú puedes ser la próxima víctima del Kim si tu teléfono suena piénsalo dos veces porque puedes ser el Kim votando el chupo en Olímpica Estéreo